Baby, dame una razón de por qué te olvidaste de mí De por qué todo se terminó Ahora vivo en un eterno día gris Y se me ha partido el corazón Aún sigo buscando ese amor El que todavía no va a ser Sigo buscando la solución A ese problema de ayer ¿Qué pasó? No lo sé No fue un adiós, eso lo sé Baby, dame una razón De por qué te olvidaste de mí De por qué todo se terminó Ahora vivo en un eterno día gris Y se me ha partido el corazón Dime qué es amar, porque ya no creo Tenerte acá, ese es mi deseo Poderte olvidar, eso no lo quiero Traté de intentar, pero solo me hiero Me hiero Me hiero Me hiero Me hiero Me hiero Me hiero